Cortitas, cortitas y rápidas. Dime, tres cualidades tuyas. Uff, cualidades mías. Pues no sé qué decir. Bueno, eso de rapidita, yo soy muy... ¿Qué te digo? No sé qué decirte. Mira, tú te conoces, tú sabes. Tres cualidades. Si te dijera tres defectos, ¿sería más fácil? Sí. Pues no, son cualidades. Venga. Mi alegría, creo yo. Mi naturalidad. Y que soy una persona muy cariñosa. Vale. Vale, ahora dime. Tres medios de comunicación que crees que son clave para que un artista llegue a su público. Tres medios de comunicación. En plan de transmitir y eso, ¿te refieres? Medios o herramientas de comunicación por los que un artista puede llegar a su público. O sea, medios para llegar a tu público. ¿Cómo llegarías tú a la gente que quieres que te escuche, que quieres que te sigan, que compren tus discos? Hombre, yo creo que siendo yo misma, yo creo que siendo yo misma lo principal. No, no, medios. Medios de comunicación. ¿Medios de comunicación? Sí. No me refiero a tu actitud para llegar al público. Medios de comunicación. Claro, ¿cómo llegarías tú a darte a conocer a la gente? ¿A través de qué? A través de la televisión, a través de YouTube. Pues dime tres que consideres que son clave para llegar a la gente. Redes sociales, televisión, YouTube. Y ahora dime, ¿qué plataforma de las que te voy a decir crees que da como más prestigio a la carrera de un artista? O sea, que su aparición ahí suponga como un poco más prestigio, que serían medios, prensa escrita, medios digitales, redes sociales, revistas, televisión, radiofórmula, radio convencional. Madre mía, es que es todo. Dime, ¿cuál es la que crees, o las dos, como mucho, que crees que dan como ese paso más de prestigio? Antes era para llegar a más gente, ahora te estoy preguntando otro aspecto. Pues yo creo, creo, no sé, que estas preguntas nunca me las han preguntado, que por medios televisivos y por revistas, periódicos. Vale. ¿Quién te gustaría? Por la radio también. Sí, todas, ¿no? Te he dicho una o como mucho dos, ya está. Sí, sí. Prensa, escrita, digamos, periódicos, revistas y televisión. ¿Qué gustaría que te hiciera una entrevista? ¿Quién me gustaría? Pues mira, la verdad que, a ver, yo de persona y tal y eso no, es que no te puedo decir nombres, pero como la mayoría de las veces las entrevistas me lo han hecho televisivas, me gustaría que fuera por la radio. O sea, ¿te gustaría una entrevista en radio? Tengo esa intriga, me gustaría saber cómo me sentiría yo por la radio. Vale. Bueno, te he preguntado quién. Sí, pero bueno, es que no sé. Vale. Nada, acabamos. Una última y ya está. ¿Cuál es la vida media de un elefante africano en libertad? ¿Cómo? ¿Cuál es la vida media de un elefante africano en libertad? Bueno, no tengo ni idea. Muy bien. Pues ni idea. Ni idea. Fenomenal. Hemos terminado. Muchas gracias, Mireia. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.